Sí, escuchamos ya. Ahora sí. Pues bienvenidos una vez más. Aquí tenemos un webinar muy importante, un webinar en el cual vamos a ver la parte de NetPoint en los sistemas de audivigilancia y tenemos un caso de éxito de Baja California con el ingeniero Juan Estrella y la empresa Eagle Video donde nos va a dar parte por parte cómo vamos a estar viendo cómo se desarrolló este proyecto y cómo pudimos avanzar para poder llegar a esta solución. Entonces, vamos a contar con la colaboración de nuestro gran amigo Rodrigo Torres desde la parte del sureste. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Nos escucha? ¿Qué tal, mi amigo? Claro que sí. Buen día para todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir este caso de éxito del buen amigo Juan Estrella poniendo en alto, como siempre, a México. Y claro, usando antenas NetPoint. Excelente. Muchas gracias y saludos a todos. Muy bien, y por la parte de CIS como el experto en Mimosa y NetPoint, pues tenemos a Rafael Ceniceros quien fue la parte importante también en este caso de éxito. Nos va a estar dando ahí los tips que se requisieron para hacerlo, ¿no, Rafa? Bienvenido, Rafa, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Un gusto, como siempre, pues, estar aquí en este tipo de webinar, escuchando siempre cosas positivas, siempre apoyando precisamente aquí a los integradores, en el caso del ingeniero Juan, el ingeniero Rodrigo. Bueno, aquí, bueno, practicando sus expectativas, ¿verdad? ¿Qué tal está funcionando y demás? Y bueno, ver todo este tema de ingeniería dentro de la sistemática aquí con Eagle Video. Claro, y pues ahora sí que la estrella aquí del webinar que sigue el video, a Juan Estrella, agradeciéndole que nos haya compartido este caso de éxito, que gracias a esto nos vamos a dar cuenta que existen muchos, pero que, como usted, ingeniero, que quieran compartir, que quieran que se desarrolle más la industria mexicana, las telecomunicaciones, pues es un orgullo. Muchas gracias por acompañarnos, habernos compartido este caso. Muchas gracias, buenos días. Pues mira, como tú lo dijiste claramente, hace unos días en un video que subiste, somos una comunidad que nos gusta compartir y no hay otra manera de que las cosas funcionen integrando ideas de todos lados y conjuntándolas y orientándolas al proyecto. No se puede hacer de manera individual este tipo de proyectos. Así es, pues hay que irnos ahora sí que apoyando unos a otros, porque bien sabemos que puede haber muchos que tienen años en esta industria, pero a lo mejor hay otros que vienen empujando o hay otros que tienen las maneras correctas de hacerlo y si todos compartimos el que tiene muchos años, el que tiene otro método y hacemos un frente común, vamos a tener mejores instalaciones, con mejores prácticas y con mejores resultados. Pues, ¿qué les parece? Damos inicio, creo que ya tendremos suficientes invitados para darle inicio. Empecemos con la presentación, ingeniero. Vamos a ver este caso de éxito del C2 de San José y Cabo San Lucas. Vamos a avanzarle. Bueno, ya tenemos aquí la presentación, ya la pasamos esa. David, ¿nos ayudas con la que sigue? Bueno, les cuento un poco de qué es lo que vamos a hablar y de qué se trata este proyecto. En el municipio de San José del Cabo y Cabo San Lucas, el integrador, en este caso, Hido Video, parte del ingeniero Juan Estrella, pues le llegó el proyecto para un C2, si no me equivoco, ingeniero, para lo que es el centro de comando y operación ahí de Cabo San Lucas. Y en este caso, pues, la propuesta por parte del integrador fue el poner cámaras IP de diferentes, que vamos a ir viendo poco a poco qué tipo de cámaras y qué tipo de soluciones y el por qué se fueron adecuando para poder dar esta gestión en la gama de seguridad, ¿no? ¿Me ayudas con la que sigue, David? Bueno, pasando a los detalles que son importantes dentro del proyecto y de resaltar, sabemos que lo que fue posible gracias a la tecnología que se utilizó fue los, ahora sí que, la calidad de las imágenes en tiempo real, el poder detectar, en este caso vamos a hablar sobre los sistemas para detectar las placas, como nos comentaba el ingeniero Estrella, también la parte para la cuestión de monitoreo térmico, de buscar incendios, está muy interesante esa parte también, que vamos a ahondar un poco más. Todo esto, gracias a la experiencia que tiene, ya ha ido el video, en la cuestión de la tecnología de cámaras, pues pudieron hacer todo este proyecto de la mano de CISCOM para poder llevar a cabo la tecnología en seguridad para San José y Cabo San Lucas. Vamos a tener aquí más o menos un panorama, ingeniero, de cuál fue lo que fue utilizando. Platíquenos esa parte ahí de cómo fue armando el proyecto en cuanto a los equipos. Claro que sí. La primera parte, pienso yo, y la más importante, es haber hecho un estudio muy minucioso. A nosotros nos llevó alrededor de casi 30, 40 días dedicarle al estudio de los equipos que íbamos a seleccionar, la ubicación de los, en este caso de las antenas, como fue una infraestructura punto multipunto, ubicar estratégicamente la sectorial, para que recibiera a la N cantidad de suscriptores posibles, dependiendo de la ciudad. Allí en Los Cabos está dividido en dos delegaciones, Cabo San Lucas y San José del Cabo. Entonces, la tecnología multipunto se ubicó en las ciudades y a través de un enlace Bajaul unimos Cabo San Lucas con San José del Cabo para a su vez hacer llegar toda esa información al centro de comando y control. Entonces, 30, 40 días dedicados dedicados literalmente a escoger los equipos y la manera en la que se iba a desarrollar el proyecto. Y ahí fue donde terminamos dando con el equipo Mimosa apoyado y sustentado con las antenas NetPoint. Ustedes saben que hay una infinidad de marcas y modelos, pero al final de cuentas, las herramientas que nos dio Mimosa con los escenarios teóricos en los simuladores que tienen, que es buenísimo, terminó siendo en la vida real exactamente lo que dijo que iba a hacer. Ese simulador de Mimosa es una chulada. Tú le pones distancia, alturas, equipos que vas a utilizar y el escenario llevado a la práctica es tal cual te lo dice. Entonces, eso te da una certeza increíble a la hora de ejecutar los proyectos. Excelente, ingeniero. Aquí, no sé si me permitan la palabra un momento. El ingeniero Juan dio un tema, bueno, precisamente fue el primer tema que comentó, ¿verdad? Y la primera palabra que dijo generaron un estudio antes de realizar eso. Eso es, digamos, lo básico, ¿verdad? Entonces, tocaste el tema principal, ingeniero, en esa parte, generaron un estudio. Obviamente, es algo que no se hace de la noche a la mañana. Es algo que lleva, pues, precisamente un proceso, ¿verdad? para saber qué tan bien va a funcionar, qué equipos puedo utilizar precisamente para esta infraestructura que él manejó. Entonces, tocaste un punto clave en la plática precisamente y en tu proyecto. Generaron un estudio, o sea, precisamente lo realizaron un paso a paso. Obviamente, primero lo llevas a la teoría y luego después lo llevas a la práctica a ver qué tal te funciona. Entonces, bueno, yo tengo, conociendo al ingeniero Juan Estrella, yo creo un año, año y medio, y, bueno, años atrás que vinieron precisamente aquí a Chihuahua a ver ciertos proyectos, pero es de algo, este, tengo muy en cuenta que ellos, pues, primeramente analizan todo el panorama, ¿verdad? Ellos primeramente analizan todo el estudio, generan precisamente un estudio y ya van, pues, trabajando precisamente con, en este caso, con la marca de NetPoint y con Mimosa, pero si algo tengo la certeza es que ellos son muy buenos en ese aspecto. Sé que generan mucho y trabajan con mucho videovigilancia y videovigilancia precisamente en los estados, pero, bueno, ellos son especialistas en esa parte, después de conocerlos, pues, sé que trabajan a detalle y siempre en un punto muy, muy fino en cada uno de sus proyectos y, bueno, no es la excepción, ¿verdad? en este caso. Aquí también entra, entra un asunto muy, pero muy importante. Vuelvo y repito, hay una infinidad de marcas y modelos de equipos, ¿no? Tanto de equipos de comunicaciones como de antenas, pero hay un tema costo-beneficio que casi nadie contempla. ¿Por qué? Si bien es cierto, nos topamos con marcas que son de renombre a nivel mundial, pero que se le van los precios por los cielos a la hora de, de comprarlos y me decía un compañero, pues que no le erras, cómprate esos equipos que están carísimos, no le erras, te van a funcionar, sí, pero ¿y el costo-beneficio para el cliente? ¿Por qué le estoy vendiendo algo que es, pues si bien es cierto le voy a dar el resultado que está buscando, pero a lo mejor está sobradísimo y ¿qué pasa si me voy a lo barato? Entonces, también caigo en la parte del error porque no le va a funcionar. Entonces, en el estudio eso te arroja precisamente. Sí, y perdón que interrumpa, y eso también le da a ustedes como empresa integradora, un voto de confianza porque realmente le estás ofreciendo la solución que va a satisfacer sus necesidades, costo-beneficio, sobre todo en la parte que le estás cuidando también al cliente y que como hablábamos en webinars anteriores, ¿no ingeniero Rafa? De no nomás decir, ah no, pues quieres un enlace, pues ponle la más, la más grande para que le, pues sí le va a dar, pero no le estás ofreciendo. Entonces, ¿dónde queda tu profesionalismo? Exactamente. ¿Por qué te están buscando a ti? No, supone que te buscan porque tú sabes qué solución. Eso es algo que también es de resaltarles, ¿eh? Así es. Bueno, vamos a continuar, vamos a darle aquí a la que sigue para ver la parte de las características de los equipos que ahí nos pudieran ayudar por la parte de las cámaras ahí, Ingeniero Estrella, Rodrigo. Estas características de las cámaras fueron, esta es para lo que lo que viene siendo de qué parte Ingeniero Estrella. En estas dos no se pusieron. La, el 95% de los equipos instalados fue este modelo en especial, una cámara PTZ. Nos decían, oigan, pero los puntos ciegos, una cámara PTZ, pues la mayor parte del tiempo está apuntada hacia un lugar. En tema de videovigilancia, más que tener cubierto 360 grados y para tratar de no dejar puntos ciegos que tendríamos que haber retacado de cámaras toda la ciudad para que eso pasara, era la flexibilidad de darle seguimiento a un evento, que la cámara tuviera la facilidad de girar, de acercarse y poder seguir un evento, un robo, un asalto, un secuestro, etcétera. El concepto al final de cuentas es el delito, pero la cámara tenía que tener la capacidad de darle seguimiento al carro, de seguir una persona, de acercarse a la puerta de la entrada de un negocio cuando el monitorista detecta algo. Por eso, en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública, se decidió poner cámaras PTZ en lugar de llenar de cámaras fijas pues toda la ciudad. Es muy fácil para el monitorista detectar el evento o el reporte a través del 911, ubica en la calle y ubica en la cámara y en ese momento la cámara empieza a buscar lo que están reportando. Con una cámara fija pues hubiera sido muy difícil darle seguimiento. Por eso, este modelo que tuviera esa flexibilidad de moverse con la necesidad del monitorista. Perfecto. Aquí estamos observando este es un video que nos pasó el ingeniero estrella para poderlo ver en la parte de la calidad de imagen. No sé si estén apreciando al mismo tiempo que nosotros. Oye, Alejandro, así como cometa el ingeniero estrella, a veces pensamos que el trabajo del monitorista es poner la cámara rápido y demás pero vaya, se lleva cierto detalle y es un desempeño pues algo difícil, ¿verdad? Digamos, si tú tienes una cámara fija pues el hecho de rastrear precisamente un evento o una acción de este tipo hablando de un efecto vandálico pues es algo difícil y más si no le das precisamente las herramientas para que trabaje o se desempeñe bien su trabajo en ese aspecto. Entonces, en este proyecto vaya, no queda más que decir que se desempeñaron excelentemente bien. Obviamente, si se fijan, la resolución de las cámaras, el hecho de darle la facilidad al monitorista de poder rastrear y así como comentó precisamente con la tecnología de dar la flexibilidad precisamente de actuar de manera rápida e instantánea cuando generan pues precisamente una búsqueda, vaya, pues ahí están las imágenes, ¿verdad? Hablan por sí solas. Sí, sí, claro. Allá, aquí viendo la parte de las posiciones y todo eso es algo que a lo mejor no contemplamos, ¿no? Todos los estudios, todo lo que hay detrás de cada proyecto, yo la verdad no hubiera imaginado casi como dice el ingeniero, 40 días en tomar simplemente el qué se va a utilizar, ya no se diga instalarlo y adecuarlo, simplemente el estudio pre a llevarlo a cabo para que todo salga como dijo él, como se pidió, como se estaba solicitando y a lo mejor dar un mejor resultado, ¿no? Pero es muy importante, igual así como los enlaces, igual como los enlaces, la planeación, ¿no? Muchas veces queremos aventarnos en un enlace así de bomberazo, como dice, sabemos que pues hay veces situaciones que las tenemos que sacar, pero qué mejor que todo lo pudiéramos hacer con bien planeado y con el soporte adecuado, ¿no? No, y es que el ingeniero estrella no me dejará mentir, ¿verdad? Pero es que no es nada más que sea precisamente, no, 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 para nada, de hecho con ellos trabajamos muy, muy a gusto y son, digamos, cuando ellos se comunican con nosotros, pues son, digamos, detalles puntuales, ¿verdad? Precisamente los enlaces, pero si te fijas en toda la ingeniería que hay detrás, bueno, no nada más fue detectar relieves, detectar el enlace, el tipo de antena, sino también ver la facilidad del monitorista, qué tan rápido va a detectar la cámara, la velocidad con la cual va a ver la cámara, a qué dispositivo va a fijarse, ¿verdad? Entonces, es un desempeño enorme que va hacia atrás, ¿verdad? Y es lo que precisamente le resaltaba mucho al ingeniero, generaron un estudio, entonces, todo ese estudio va detrás, ¿verdad? Entonces, te lo vuelvo a recalcar, ingeniero, bueno, la chulada de proyecto que tienes, entonces, no sé qué más detalle nos puede decir, Inge Juan. Por ejemplo, perdón, dije preguntarle, ¿qué tipo o qué tipo de resolución es la que tiene estas cámaras o, vamos a ponerle así, ¿qué se requiere para tener este tipo de imagen de esta cámara? La característica de la cámara en cuestión de su calidad va desde los 2 megapíxeles hasta los 4 megapíxeles. Si te fijas, no estamos hablando ni de 8 megapíxeles ni de 4K. ¿Por qué? Porque si ocupáramos específicamente una lectura de placas, pues, se ubica una cámara especial para lectura de placas. Estas cámaras, las que están nada más tratando de hacer es ubicar carros, darle seguimiento, el color del carro, la vestimenta de la persona. Estamos hablando de cámaras que están monitoreadas desde el 911, desde el centro de comando y control, perdón. Entonces, aquí lo importante es eso, el seguimiento. Repito, por el tema de la flexibilidad del monitorista, tener esa facilidad de darle seguimiento al evento. Entonces, aquí, regresando un poquito a lo que decía Rafa, dentro de las características del proyecto hay algo que no se puede dejar a un lado que es el crecimiento futuro del mismo. No quiere decir que yo ya le vendí al cliente el proyecto, oye, y que me digan necesito una cámara más. Ah, no, pues fíjate que ya no cabe ni una más en el NBR. No, fíjate que no me cabe ni una más en el enlace. No, hay una proyección a corto, mediano, largo plazo y vuelvo al tema del costo-beneficio. Yo no voy a hacer gastar al cliente más de lo necesario conforme va incrementando su proyecto. Te voy a dar un ejemplo bien claro. Este proyecto lleva dos etapas. La primera etapa fue hace dos años. nos dieron el proyecto, se planeó, se planeó proyectado a corto-mediano plazo y el año pasado, un año después, nos cae la segunda etapa y estaba la carretera lista para que pasaran los carros. No tuvimos que hacer la gran cosa porque la infraestructura era lo suficientemente robusta para aceptar esa nueva etapa sin problema y sigue estando sobrada. Pero no sobrada por haber comprado equipos caros para no errarle, no, sobrada porque así está proyectada, que es importante y recae en la parte del costo-beneficio del cliente. Ese es un detalle importantísimo que mencionas, Inge, porque muchas veces ¿qué es lo que pasa cuando no mides precisamente el crecimiento de una infraestructura como de este tipo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, invertimos el doble, ¿verdad? Volvemos a reinvertir en una infraestructura que a lo mejor está funcionando pero hacer un gasto doble. Cuando en este caso ya tienes, digamos, tú la infraestructura hecha, dice, a lo mejor robusta, ¿verdad? A lo mejor algo cara, pero está hecha precisamente para darle más crecimiento e ir creciendo en este aspecto. Bueno, el costo se hace pues muchísimo menor. Sin embargo, si te vas a una infraestructura digamos pequeña vas a tener que seguir replicando esa misma infraestructura y el gasto vaya muchísimo mayor. Inclusive te vas hasta tres veces más para poder replicar algo que ya te funcionó. Entonces, en este caso, si ya vas tú a una infraestructura robusta que va diseñada precisamente para crecer, obviamente el gasto es menor y bueno, aquí nos lo está demostrando el ingeniero Juan Estrella. Es correcto. Vamos. Ahora sí que aprendiendo de los expertos en, no, y es para eso, para eso que estamos compartiendo todos esos conocimientos que no sé cuántos topes de frente contra la pared, cuántas desmañanada le ha tocado el ingeniero, cuántas echadas a perder, como dice. Cuántas llamadas a Rafa. Pero pues, esto es lo que nos gusta. Aquí vamos a ver ahora, esta del seguimiento de placas, me platicaba el ingeniero que está sobre una avenida principal, un punto estratégico, no vamos a mencionar dónde para no quemar ahí la parte, pero con esta podemos detectar la lectura de las placas, ¿no? Es lo que nos comentaban. La cámara como tal tiene la capacidad de captar la placa en movimiento, almacenarla en una base de datos y el uso que se le puede dar es variado. Una es con una lista negra en la que incluso se puede por tema de seguridad ubicar una placa de un carro robado, por ejemplo. En el momento en el que esa placa se da de alta en el sistema y el carro pasa por enfrente de la placa, lo reconoce y puede mandar una alerta. Imagínate la facilidad para detectar un carro que realmente te interesa ubicar por un tema de seguridad, no con otros fines, estamos hablando de seguridad aquí. Así es, sí. Todos esos extras que las cámaras vienen a darle a los temas de seguridad lejos de estar grabando y viendo en vivo, que hoy en día se les llama videoanalíticos, pues hacen inteligente el monitoreo y hacen más fácil y más productivo al final de cuentas la chamba de la gente encargada de la seguridad de las ciudades. Entonces, la lectura de placas es uno de muchos videoanalíticos que se pueden implementar para hacer más eficiente el trabajo de los monitoristas. En este caso, tal cual como te digo, yo meto la placa a una lista negra, cuando esa placa pasa por enfrente de mi cámara, me manda una alerta. Ni siquiera tengo que estar al pendiente, me va a avisar solita, sin mayor complicación de que ese carro pasó por enfrente de la cámara. Ok, sí, sí. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, entiendo el proyecto, es que como va en este caso en tiempo real, cuando se le dio a lo mejor una orden de detectar cierto cual cual cualidad o tal placa, pues te lo avisa en tiempo real, ¿no? Te lo está avisando. No tienes que hacer después una analítica del video paso por paso que pasó por aquí a ver si lo detectamos. Ya la misma cámara te la detecta en ese momento y te evita el retrabajo, ¿no? De volverte a analizar como se hacía antes, ¿no? De que pasó un robo en tal lado, pues a revisar todo el tiempo que se transcurrió para ver qué detectamos dentro de ese lapso, ¿no? Así es. Muy bien. Pues más o menos entonces en este tipo de cámaras, como dices, es una orden, es una instrucción que se le da para poder irse a ese determinado. ¿Eso actúa igual en el día y en la noche? Es correcto. Así es. Ah, mira, aquí estamos viendo un ejemplo ahí más o menos. Obviamente esta está centrada como para estacionamiento, pero la que hablamos sería para en vía pública, ¿no? Sí, ahí fíjate, no lo tenemos implementado, pero pues agregando un detalle a la lectura de placas. Yo ahorita mencionaba una lista negra donde yo ubico una placa y la registro en el sistema y cuando la detecta me mando la alerta. Así como hay lista negra, hay lista blanca que se utiliza muy bien para controles de acceso. ¿Para qué pasa? Llega el carro, la placa está dada de alta, está reconocida, ábrete puerta, ábrete pluma y pásale. Es un control de acceso. Sin contacto, ahora que anda el tema de la sanitización, que nada de contactos, entonces automático. Llega el carrito, está registrado, pásale. Control de acceso, cámara de seguridad. ¿Quién iba a pensar que una cámara iba a hacer eso? Entonces, vuelvo a lo mismo. El tema de grabar y ver en vivo ya está medio obsoleto. Hay que sacarle jugo a las cámaras hoy en día. Que hagan más. Que lo hagan ellos. Que desquipen lo que cuestan. ¿Cómo ven, mi Rodrigo? Lo veo muy callado. ¿Qué dice? Nada, aquí aprendiendo de estos grandes maestros. Fíjate que toca temas muy importantes y me agrada porque de instalador de cámara a integrador hay bastante brecha. Bastante, bastante. y en una de ellas es todo este detalle. Una vez presentando ahí un proyecto un cliente me comentó que si me sentía yo así muy muy canijo, ¿no? Y le dije que pues que no, pero que tenía un grupo de amigos que me hacían sentirme así bien bragado, ¿no? Entonces, lo importante es esto, ¿no? Ir aprendiendo e ir armando un equipo para poder para poder darle un mejor servicio y qué más tomar en cuenta que es para la seguridad pública, ¿no? La verdad que viendo el detalle y el gran trabajo de Juan Estrella ahí con con el amigo Rafa en el aspecto de hacer el proyecto y la integración me agrada bastante y viendo los 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 equipos que está utilizando tocó un tema muy importante lo que no no sacrificó la calidad por el precio, ¿sí? Normalmente nosotros o el cliente se basa totalmente en el precio no no tanto pide un una gran calidad pero en el conjunto que todos ellos llevaron la verdad es un proyecto muy bueno presentando aparte de lo que es un buen costo llevando una mejor calidad entonces yo creo que que vamos bien vamos bien vamos a dejar que sigan un poco que sigan y ahí terminamos dando un detallito por ahí hola Rodrigo muchas gracias oye ingeniero Estrella entonces retomando la parte que me comentabas que planearon el crecimiento obviamente este es un C2 es un centro de comando C2 ¿no? obviamente el que seguiría sería un C3 o hasta un C4 incluso un C5 es por eso que dejaron una expectativa de crecimiento supongo yo eso ya va a depender de la conforme va avanzando las 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 iniciales es la capacidad del lugar de tener más opciones de tecnología entonces en este caso la primera etapa fue el centro de monitoreo entonces conforme se le van agregando responsabilidades por así llamarles al centro de comando y control va creciendo sus 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 iniciales perfecto Inge pues mire aquí esta me gustó mucho sobre todo a ver si alguien de Jalisco nos está escuchando por acá o viendo este webinar las cámaras de cuestión térmica igual y ya están aquí implementadas en algunas partes pero si es una solución pues altamente pues que nos ayuda a impedir esos desastres o hacerlo una reacción mucho más efectiva ¿no? aquí Inge platíquenos estas cámaras térmicas cómo nos funcionaron en este proyecto la función de la cámara específicamente es detectar calor entonces en esta zona de San José del Cabo es un estero se dan mucho los incendios entonces la función de la cámara es hacer rondines protocolos ya ya automatizados un ejemplo la cámara es 360 grados y puede estar volteando en un lugar un minuto termina de ese minuto y se voltea para otro lado y hace su rondín programado cuando en ese rondín va a detectar la temperatura va a detectar el calor lo que va a hacer es mandar una alerta ¿sí? para que el monitorista en ese momento tenga reacción y pueda dirigirlo con las autoridades pertinentes llámesele bomberos protección civil o la misma seguridad pública y no esperar a que un ciudadano o cualquier otra persona lo reporte es reacción inmediata ya sin esperar el reporte estás previniendo excelente excelente vamos a ver un video más o menos de cómo se ve la cámara o cómo detecta la cámara aquí los amigos de Cisco nos proporcionaron estas imágenes oye Alex aprovechando nos preguntaban que si las cámaras son netpoint nada más para reafanzar esa parte son cámaras height vision en este caso son cámaras height vision muy bien muy bien Rafa sí estamos aquí a resaltar obviamente pues todo lo que es el proyecto y ahorita vamos a la parte sabrosa de las antenas de cómo le salvó la vida no es cierto cómo le vino a solucionar el proyecto a darle un buen resultado bueno ingeniero aprovechando aquí la parte de de lo de las cámaras y que están todos ahora sí que viéndolo en las antenas me platicabas que tuviste algunos retos cuáles fueron tus retos en la cuestión vamos a hablar ya de del enlace de para tus para tus cámaras para tener tu internet para poderlas llevar cuáles fueron los retos que tuviste pues mira como 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 platicábamos al principio después del estudio nosotros hicimos una comparativa teórica y también en laboratorio incluso porque hicimos escenarios reales antes de comprar la inversión es bastante significativa entonces el margen de error que nosotros debíamos tener teníamos que reducirlo al máximo ¿por qué? porque no era el parteaguas para el crecimiento de la empresa entonces después del estudio teórico en oficina atrás de mí hay un equipo muy importante de TI de instalaciones y de administración donde en conjunto sacamos toda esta parte de la teoría yo proveo otras marcas no vamos a quemar ahorita nombre a nadie pero si proveo otras marcas y no me dieron el rendimiento que decían tener porque nadie vende pan frío todo el mundo dice no la mía la mía la mía entonces al final de cuentas en el escenario real es donde se ve quién si las puede y quién no las puede hombres no payasos somos hombres no payasos repito y recalco fíjate el estudio de Mimosa en el Mimosa Cloud viene una herramienta muy buena para diseñar escenarios y al momento de llevarla a la práctica pues así tan bonito lo que hacía en papel era en físico entonces sí me topé con otras marcas que decían no la seguridad es nuestro fuerte ahora sí que la seguridad es mi pasión no como el meme no pasaba ni madre de mega entonces sí 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 la parte del enlace no hay manera de que esto funcione en videovigilancia si el enlace no es bueno y no está bien sustentado ¿por qué? me voy a meter un poquito con los wisiperos porque el internet es diferente nosotros no usamos internet todo esto es enlace privado entonces el internet la perspectiva de que se pierde el enlace hasta ni se dan cuenta por la memoria caché por los temporales ni se dan cuenta en videovigilancia piérdete tres segundos el enlace y adiós video y en lo que tarda en volver y ya el monitorista ya dice la cámara se dejó de ver entonces en videovigilancia es muy delicado el tema del enlace no hay manera de que un proyecto chico, mediano o grande funcione si la infraestructura de los enlaces no es buena porque te das cuenta inmediatamente se pierde el enlace hay interferencia se corta el video y te diste cuenta inmediatamente más si tienes a gente 24 horas en frente de las pantallas mismo que no se den cuenta ¿no? ok y ahí es donde de donde tocó la 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 NP1 platícame ahí fue alguna recomendación que te dijo de Netbo y no como como estuvo esa parte sabrosa mira no hay que ser este no hay que ser no hay que ser egocéntricos mi socio dice que los de TI somos muy egocéntricos yo me sé todo yo lo yo a mí no me van a contar cómo hacerlo nosotros no nosotros decidimos hacer mil llamadas nosotros decidimos preguntar con colegas yo tengo amigos huisiperos tengo amigos expertos en enlaces este a lo mejor lo conocen Alejandro Pastrana de los Mochis este nos dio muchos consejos y al final de cuentas ¿qué hicimos? agarramos la información y sacamos nuestras propias conclusiones ¿sí? pero si nos informamos mucho con Cisco a mí me encanta el soporte de Cisco casi casi te mandan a alguien a hacerlo yo soy fan del soporte de Cisco siempre lo he dicho este te resuelven dudas te atienden o sea no es como en otros lugares entonces al final de cuentas fue recomendación si probamos quiero recalcar esa parte no nos fuimos por la primera el proyecto era demasiado delicado como para irnos con el primero que nos dijera entonces si preguntamos si marcamos si nos apoyamos y sacamos nuestras propias conclusiones al final después de hacer laboratorio perfecto entonces ahora sí que comprobado pues que por alguien que tiene la experiencia que no se va a la primera con cualquiera y que pues ahora que ya lo tiene la defiende ¿no? no, no y no solamente defenderla también es recomendarla es parte del ganar-ganar a mí no me interesa que a una marca que yo sé que funciona le vaya mal si me va a seguir beneficiando entonces si yo puedo aportar como dijiste tú y repito y recalco somos una comunidad que aporta y no tenemos por qué quedarnos con esos conocimientos y los podemos expandir y podemos crecer juntos exacto perfecto pues en este caso fue la NP1 ¿no? nomás para que recargue la que utilizaron ¿no? en los suscriptores tenemos los radios de Mimosa con antenas NP1 ¿qué pasó? fíjate en Cabo San Lucas tenemos el escenario de la sectorial en un cerro tenemos bastante buena altura y bastante vista para la ciudad pero tengo un segmento de distancias de mi suscriptor más cercano como de 6 kilómetros pero mi suscriptor más lejano mi punto más lejano está a 11 kilómetros entonces en un punto multipunto la antena era sí o sí de buena calidad si no no iba a funcionar entonces la NP1 por el por el margen o por el segmento de frecuencias que maneja se nos acomodó muy bien su paleta es muy amplia entonces a pesar de que el cerro está saturado sí tenemos bastante juego para movernos por su amplio espectáculo excelente excelente eso es algo que tenemos que recalcar siempre los beneficios del por qué lo utilizó porque muchas veces como dicen no pues ¿qué utilizaste? no usamos platos bonitos ¿cuáles? no quieren decir ¿cómo le pusiste? ¿qué le configuraste? ¿qué otro equipo utilizaste? aquí en este caso usamos una muy buena combinación que es con Mimosa ¿no Inge? en este caso pues con Mimosa me platicabas que era un A5C y el C5C el sectorial es el A5C ajá el A5C sí y el suscriptor es el el C5C el C5C el que le estaba con el NP1 perfecto aquí nos vamos a mostrar más o menos cómo lo tenías distribuido dije ¿esas son? esa es la zona de Cabo San Lucas los puntos abajo en la ciudad son los suscriptores y la sectorial mía en el cerro montada cachando todos los suscriptores y ahorita son poquitas pero está planeado para meterle más en siguientes etapas como dijo mi socio mira todo verde qué bonito se ve esto es lo que me decías que no le gustaban los puntitos rojos no sé qué significa dijo pero rojo no me gusta que se vea verde ah pues lo verde es vida dice ¿no? más allá correcto sí aquí si te fijas bien así como comenta precisamente el ingeniero Juan bueno es la calidad de servicio ¿verdad? precisamente los puntos verdes están mostrando una calidad de servicio dentro de en este caso del access point entonces vaya así como dicen qué bonito se ve lo verde pues precisamente ¿verdad? están mostrando una calidad de servicio que con cada uno de los clientes que se está conectando pues si te fijas no hay ningún punto en el cual tú digas sabes que el desempeño de ese punto o el desempeño de esa cámara no me está funcionando si te fijas es un enlace muy estable con cada uno de los puntos obviamente con la capacidad de poder crecer más y en este caso pues metiendo videovigilancia siempre que contemplamos videovigilancia tenemos que tener como comentó el ingeniero un margen muy pequeño ¿por qué? porque depende mucho de vaya puede ser un robo puedes detectar una persona puedes detectar X cosa y en este caso bueno el margen de calidad que nos está ofreciendo precisamente la antena NetPoint con los suscriptores C5C que en este caso bueno es con lo que lo estamos contemplando si te fijas es algo que está pues puntualísimo y de muy muy buena calidad otro dato importante que también agregó ahí el ingeniero Juan es que el desempeño ¿verdad? o el ancho de banda que consumen precisamente la videovigilancia es muy amplio entonces no te puedes ir digamos con cualquier marca que no esté desempeñado en trabajar con esas capacidades que maneja tanto los megapíxeles como la videovigilancia entonces en este caso vaya este se mostró precisamente los puntos de calidad que tiene tanto la antena ¿verdad? como los equipos Mimosa para este tipo para este tipo de trabajos entonces vaya como comenta el ingeniero pues no se escatimó y si te fijas bueno ahí lo pueden ver ustedes ¿verdad? la calidad de servicio en cuanto a subida y descarga bueno es perfecta para mi punto de vista aquí perdón la interrupción pero fíjate que lo que dice Rafa es muy cierto la videovigilancia consume pues es pesado el video ese punto también lo lo teníamos previsto ahorita las cámaras High Vision le voy a pedir negalías las cámaras High Vision traen un formato de compresión que se llama H.265MAS ¿podemos regresar a la diapositiva donde está el consumo del truck? ¿en la de atrás? ahí si se fijan nosotros estamos pasando de la sectorial al cliente 87 megas y de regreso van 116 pero el consumo de una cámara a través del enlace si se fijan medio mega pero esto lo hace la cámara la compresión del formato de la cámara está mandando medio mega por el enlace es una cualidad de las cámaras que ahora hacen que sin perder la calidad del video pese menos en otras circunstancias por ahí fueran 4, 5, 6 megas sin problema ahorita va medio mega y no estamos perdiendo ni una gota de calidad la comprimen entonces ¿no? exacto entonces pudiéramos decir que parte o gran parte ahora sí que la solución fue encontrar esa antena que te sirviera para poder sacar ese aprovechamiento que ya tienen los equipos de Mimosa es correcto pero más que o sea sí la calidad pero yo le apuesto a la estabilidad estabilidad la estabilidad que me dio al final de cuentas esa relación de cliente de sectorial suscriptor esa estabilidad necesaria para la videovigilancia pues la que rompió sí fue la que dijo Kira de que ahí te voy ah perfecto muy bien no pues estamos muy contentos de que de que se esté dando en estos casos y sé que hay muchos y que nos van a empezar a invitar a todos aquellos integradores ingenieros y pasiones que que compartan y hacemos algo parecido con lo que estamos haciendo aquí con el ingeniero y con todos ustedes me puedes apoyar con la siguiente David para ver ahora la parte ok mira aquí son unas fotos de los de recuerdos de cómo fue integrando ahí se alcanza a ver ya las pantallas de cómo quedó el el videomuro el videomuro me platicabas que muy buena calidad que sigue David muy bien pues este es el centro de control y comandones el C2 que hemos estado platicando de cómo se cómo logró bajo la integración del ingeniero Juan Estrella y Eagle Video que platícame ingeniero tienen más servicios ahí en en los que ustedes pueden ofrecer que aparte de la cuestión de las cámaras que otras cosas en los que fíjate que bajo la misma necesidad de la tendencia de la tecnología y la innovación es ahorita prácticamente suicidio casarse con una línea porque ahora todo depende de muchas cosas para un producto final es 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 casi imposible pensar en el resultado final de este proyecto siendo nada más fans de la de la biovigilancia si te fijas hay una infraestructura en telecomunicaciones detrás que es 50% o más el 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 punto estratégico para que esto funcione entonces la misma empresa bajo la misma necesidad de desarrollar este este tipo de servicios pues también nos volvimos nos quisimos meter más a fondo en el tema de las telecomunicaciones de la videovigilancia de la automatización y de la radiocomunicación todo al final de cuentas converge y se une para dar un producto final entonces no podíamos meternos a medias tintas con cada cosa nos metimos a fondo tenemos un departamento exclusivo de radiocomunicación tenemos un departamento exclusivo de telecomunicaciones y también aportamos la parte de la seguridad electrónica que ya ahí lleva otros temas de controles de acceso automatización etcétera pero la empresa al final de cuentas como nuestro eslogan lo dice somos integradores en seguridad y comunicación perfecto estaba viendo entonces manejas el área de radiocomunicación la parte de control de accesos de alarmas así es la cuestión de videovigilancia también haces enlaces en cuestión de telecomunicaciones también la control de tráfico algo de tráfico vehicular también para cuestiones de ese tipo también algo leí es correcto muy bien y todo eso bajo un esquema de hacer un solo proyecto o de irlo integrando por separado de lo que entiendo así es ah pues ahora sí que las ubicaciones de las sucursales ¿dónde las tienen ahorita? fíjate que recientemente dentro de nuestro plan de crecimiento nosotros ahorita actualmente estamos ubicados en Los Cabos con oficinas en Cabo San Lucas donde está la matriz estamos ubicados en Sinaloa en la ciudad de Los Mochis en la ciudad del Fuerte ahí mismo en Sinaloa el Fuerte yo siempre digo para los que no lo ubican puré de tomate el Fuerte y ahí es ¿no? entonces y por último la Ciudad de México y ahorita traemos también un plan de expansión con una línea de negocio de distribuidor de High Vision no pues ahora sí que para darnos los comentarios finales Rafa o algunas preguntas que tengamos por ahí ¿cómo ves? bueno preguntas tenemos muy pocas preguntas obviamente una de ellas fue precisamente es el de las cámaras pero aquí bueno resaltando tal vez un poco de lo que menciona el ingeniero obviamente en el caso de telecomunicaciones o videovigilancia ¿verdad? en este caso bueno videovigilancia no puede ser nada más este así como comenta el ingeniero ok voy a poner una cámara y ahí se quedó ¿por qué? porque son aspectos en los que puedes ir creciendo tú constantemente entonces el hecho de meterte digamos a una infraestructura de este tipo pues tienes que saber también precisamente cableado estructurado tienes que saber de vaya la configuración de cámaras tienes que saber de controlar de acceso entonces muchísima información y es muchísima muchísima información la cual se necesita digamos para ir desempeñando o ir creciendo en estos diferentes aspectos por lo cual bueno yo con ellos y vuelvo a repetirlo ¿verdad? Eagle Video son de los integradores de los mejores que tenemos aquí ¿verdad? y bueno desempeñando y viendo precisamente esos proyectos han sido proyectos de muy muy buena calidad obviamente como comentó el ingeniero ¿verdad? pues son llamadas constantes pero es precisamente para este apoyo ¿verdad? el hecho de que bueno no se sientan solos el hecho de pues precisamente somos una comunidad y obviamente entre todos pues tratamos de dar una buena recomendación no hacemos precisamente este tipo de como decías tú este tipo de webinars pues para este delimitarnos o no compartir información no se trata de precisamente ir dando buenas recomendaciones ¿verdad? ir viendo lo que funciona precisamente en el mercado y bueno pues somos una sociedad de amigos que precisamente nos ayudamos pues para ir creciendo e ir abriendo pues nuevas expectativas en cuanto a nuevos proyectos ok Rafa mira acá por parte de Facebook Live nos están llegando unas preguntas incluso una es aquí del gobierno de Tlaquepaque nos preguntan que si esta infraestructura que se utilizó aquí en este proyecto se pudiera unir para un futuro hacer como una ciudad inteligente precisamente esa es la idea de las telecomunicaciones ¿verdad? poder crear una fase de ciudad inteligente que es este con lo que se trabaja comúnmente y a lo mejor hablando tal vez de Mimosa obviamente Mimosa va contemplado precisamente a desempeñar ciudades inteligentes obviamente ellos lo trabajaron mucho en California entonces si podemos utilizar esta infraestructura también para pues implementarlo ya sea este Guadalajara Tlaxcala Baja California donde sea bueno va precisamente con la iniciativa de generar ese tipo de infraestructuras ciudades inteligentes ese comentario de la persona que te que te lo hizo Alex pues fíjate que dio en el clavo porque exactamente soy muy reiterativo en el comentario pero precisamente viene a raíz de la proyección a corto mediano plazo de hecho nosotros ya tenemos un par de botones de pánico instalados en puntos estratégicos donde el turista porque somos una ciudad que vive del turismo puede llegar presionar un botón y mediante los enlaces que ya tenemos vuelvo lo mismo de la carretera que ya está hecha para que pasen los carros este llega la alerta el 911 entonces ya te evitas que la llamada que no me contestan es una conexión directa desde exactamente aquí está el botón de pánico llega la persona presiona el botón e empieza a interactuar con el monitorista del 911 toco el tema por el asunto de la ciudad inteligente que viene después botones de pánico reconocimiento facial este la conectividad al final de cuentas en la ciudad para integrarla y tener productos de calidad no se puede sin una infraestructura robusta perfecto también mira nos están preguntando ahora aquí el gobierno anda muy interesado en esto ahí creo que te van a llamar hermano me dice aquí el gobierno de Tlacomulco que si se puede hacer una red carretera sobre sobre este tipo de antenas o proyectos una red carretera ahí me quedé me quedé sí sí yo también me quedé así como que no quedó muy claro ok David podríamos preguntar en esta parte si se trata de vamos a extender la pregunta tal vez Alejandro tal vez bueno a lo mejor lo que se basan o vaya con la ideología verdad que tal vez puedan tener es trabajar precisamente la infraestructura que tenemos o que tiene más bien el ingeniero Juan Estrella poner eso en una infraestructura pues vía carreteras me imagino trabajando ciertos sectores o diferentes puntos tal vez se pueda llegar pero no sin antes como comentábamos en un principio generar un estudio creo que sí se puede realizar sí se puede realizar pero bueno necesitaríamos ver precisamente a qué puntos tienes que llegar qué pues facilidades tenemos y vaya con la infraestructura de tal vez poner un panel solar de poner un poste de poner qué tipo de cámara qué tipo de enlace a qué distancia va a estar el enlace cómo está el relieve bueno viendo toda esa esquemática bueno se puede realizar sí se puede realizar pero tendríamos que pues ver primero los factores ese tipo de factores quiero entender más o menos la idea creo que ellos lo que están proponiendo es como tener internet en el ah mira dice nos mencionan que si se puede hacer un punto de internet como un punto de control y generar un espacio y generar un espacio como Los Ángeles Verdes imagino yo que un punto de acceso un punto de control ok sí tener internet en la carretera ya 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 cae 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 lo mismo en el punto de botón de pánico nomás que yo lo tengo en la ciudad la diferencia es que eso sería en la carretera en una comunidad se puede replicar en cualquier escenario exacto como puntos de emergencia exacto exacto conectados al final de cuentas para el 911 pero mira qué bueno porque nosotros ahorita recientemente calientito recién salido del horno estamos integrando el sistema de semaforización de la ciudad a la infraestructura que ya tenemos para que los semáforos se controlen desde el C2 buenísimo buenísimo ese detalle buenísimo entonces al final de cuentas va de nuevo vuelve a lo mismo si la infraestructura no está robusta no le puedes agregar ni una cámara más porque le va a caer imagínate un sistema de semaforización o 100 puntos de botones de pánico en la carretera no olvídate si no está bien desempeñado el proyecto y no tienes algo robusto que vas a soportar eso lo vemos complicado hay una infinidad de servicios al final de cuentas el límite es la imaginación para lo que se puede hacer con esto volviendo y cayendo en el tema de ciudad inteligente perfecto pues todo va encaminado para allá todo va a ser aquí tenemos otra pregunta que precisamente comentan con un teléfono de uso rudo se puede bueno fíjate que la ventaja precisamente de trabajar con precisamente esta infraestructura podemos manejar inclusive telefonía IP la telefonía IP bueno es precisamente un teléfono base a internet que pudiera trabajar también con esos factores entonces pudiéramos trabajar un botón de pánico como mencionó el ingeniero Juan o con telefonía IP precisamente para hacer una llamada de emergencia entonces lo haríamos a través de los mismos enlaces perfecto perfecto creo que por ahí tocando el tema de los eventos carreteros el celular por acá se estaba trabajando sobre una app para que fuera un botón de pánico o sea desde tu celular poder mandar un mensaje o una alerta a ciertas zonas de vecinos que estuvieran protegiendo las áreas de una forma y otra es lamentable el tener que ir entrando a lo que es la tecnología avanzar porque va creciendo los delitos y va creciendo los problemas de seguridad pero al final de cuentas es integrar las necesidades cada municipio tiene sus propias necesidades pero lo que el buen amigo Juan Estrella comenta es cierto deben de tener una visión más allá de lo que quieren por el crecimiento que puede ir pasando el detalle es que cuando tú le haces el comentario al cliente en este caso del costo te dicen oye no tienes algo ahí más barato y cuando viene el detalle ese y quieren pedirte algo que quieren incrementar ya sea una cámara un botón de pánico o algo así caemos en el detalle de que te dicen oye ¿por qué no me dijiste? no, sí te dije pero al final castigamos o el cliente castiga ese detalle ¿no? entonces yo siento que en lo que es el detalle de seguridad no debe de haber un cierto escatimar costo o sea escatimar ¿no? o sea vamos a llamar no hay que escatimar en ese asunto está en riesgo las vidas de las personas ¿no? menos en los municipios y mucho menos a la inseguridad que vivimos entonces o sea sí es sí es muy es muy lamentable pero pues para eso estamos los integradores para ir solucionando esos detalles ¿no? muy bien hermano puro netpoint allá en Tabasco ¿no? hermano ya lo sabes netpoint 100% oye Alex Alex dime hermano yo creo que el plus de la calidad y la estabilidad es muy bueno pero ¿sabes qué es lo que más me gusta de netpoint? ¿qué le gusta? que somos mexicanos pues ¿qué necesidad de ir para comprar por otro lado? así es ¿qué necesidad y qué terquedad de ir para comprar para afuera? ¿por qué tanto brinco estando tan parejo no? pues sí es parte de pues pero creo que hemos avanzado mucho aquí aprovechando esta parte y que pues que tocas el punto de que somos mexicanos hemos ido avanzando mucho en que cada cada trinchera de cada ingeniero que hemos ahora sí que conquistado o sea conquistado solo con los productos pues lo replica y lo dice y lo dice con gusto y lo promueve gracias a ahora sí que a todos siempre lo he dicho que lo que es netpoint ha sido gracias a integradores a instaladores torreros ingenieros todos los que en algún momento han tenido algo que aportar y que decir y que darle un extra a la antena por eso es que ha tenido éxito y puede irse mejorando pero eso es porque buscamos a gente que le guste compartir y seguimos en búsqueda de más ingenieros que quieran compartir sus casos lanzamos un concurso de hecho Inge está ahorita en promoción es un concurso donde estamos promoviendo el que compartan cómo lo hicieron así como en este caso como lo hicimos con ustedes cómo fue su video suben un pequeño video se va a votar por medio de internet también por parte de los fans de la gente que conoce este tema y tenemos un grupo de jurado ahí cerrado donde está el ingeniero Ceniceros donde está Edgar de una empresa muy importante del norte de Mexicali de Conecta donde también tenemos a Javier Blanco por parte de Mimosa a Mauricio de Cambio con todos ellos vamos a hacer una sinergia para darle un premio a esas personas que quieren que quieren compartir que quieren enseñarle a otros que tienen que ponerles cinta aislante vulcanizada en mejores partes de instalación todas esas cosas que a lo mejor uno piensa que cómo no va a saber ese juego si no sabían pues hay que irse los promoviendo pues no quiero quitarles más tiempo quiero agradecerles a todos quiero agradecerle a Rodrigo Rodrigo allá en parte de Tabasco a Rafa Rafa poner los datos ahí de Rafa en Cisco para que cualquier solución que requieran con Mimosa saben que pueden contar con Rafa y con la parte de Netboy y también tenemos a el ingeniero Juan Estrella ahora sí que invitadaso de lujo por favor más casos de esos mucho éxito sé que vas a seguir haciendo más proyectos para estar en contacto y vamos a tener el siguiente 25 de junio un webinar que también un hermano ahora sí que un paisano de Hermosillo para que nos sigan está teniendo ahora sí que con el de madera le está pegando con todo muy duro allá en Hermosillo hizo un enlace de 95 kilómetros 375 ¿no Rafa? más o menos simétricos así es entonces vamos a tener ese webinar el 25 a las 12 aquí por la plataforma para que se puedan pues inscribir y que nos puedan acompañar es un enlace de película ahora sí que no lo habíamos visto con esa estabilidad y con esas ganas y él también quiere compartirnos cómo le hizo para alinear cómo fue esos trucos pues para qué pues para poder nosotros avanzar en esta parte de la industria ¿no mi Rafa? también estás ahí invitado como siempre un gusto ¿verdad? un gusto participar en este tipo de eventos y bueno aquí también con el ingeniero Juan Estrella ¿verdad? siempre un gusto conocerlo platicar con él platicar sus nuevas estrategias nuevo tipo de mercado bueno siempre un placer atenderlos ayudarlos y pues precisamente como decimos aquí en Cisco ayudarles a crecer su negocio y es literal ese eslogan así es no sé Alex si tienes algo más que decir no te escuchamos Alex perdón se puso el mute creo que se le cayó el enlace se me cayó el enlace no no qué pasó hermano que quedamos pendientes muchas gracias a todos un abrazo síganos síganos en las redes póngale like compartan los que tengan ahí los casos de éxito pendientes súbanlos y los dejamos aquí con un video de la invitación a este caso de película hasta luego mijo saludos muchas gracias un gusto saludos a Adam hasta luego un saludo un saludo